En una sesión municipal, el regidor suplente del partido Unidad Social Cristiana, Freddy Barrantes, mencionó que al parecer en el río Quebradas se está lavando ropa del hospital Escalante Pradilla. Tras este comentario, integrantes de la Junta de Salud del Centro Médico acudieron a una sesión municipal con el objetivo de defenderse y aclarar cualquier situación. Margarita Cubero, integrante de la misma, precisó que cuentan con un consejo especial que tramita todo este tipo de situaciones y a la fecha ninguna queja se ha presentado al respecto. Hasta el momento no hay ningún comunicado a la dirección médica ni a la parte administrativa de que la lavandería del hospital esté fallando o que haya algo que no esté caminando bien. Por protocolo, los hospitales, eso es una política de la Caja Costarricense del Seguro Social, ningún hospital envía ropa a lavar a ninguna lavandería particular. Cuando sucede algo, una lavandería que no ha sucedido en el hospital, las ropas se envían a otros hospitales. Ese es el protocolo, esa es la política que se maneja. Asimismo, indicó que la administración está en toda la disposición de recibirlos y aclarar cualquier situación. Sería importante también que antes de traer a colación o a mención una situación de esta, la administración del hospital tiene las puertas abiertas para cualquier duda. Y no es del hospital Escalante Pradilla donde se está llevando a lavar la ropa. Entiendo que es en quebradas, no sé. La institución, quiero decirles que también ha tomado conciencia y está de la mano con la protección del medio ambiente. Y hace más de un año, quiero comentarles, que en el hospital no se le ponen pañales desechables a los pacientes. Por su parte, el regidor Barrantes admitió que hizo el comentario y más dijo que iba a averiguar con más exactitud cuál fue la situación. Sí, yo fui aquí y hice el comentario. Un señor llegó y me dijo que ahí, yo no sé si será de otra clínica, pero yo fui muy enfático, muy claro, que le dije a la señora alcaldesa y a los compañeros aquí. Doña Vera, vaya o mande a ver qué es una ropa que están lavando en el sector del segundo puente, arriba, que parece, un vecino me dijo que parece que es del hospital. Obviamente, usted cuando hay ropa blanca cree que es del hospital. Puede ser que sea que hay varias clínicas, creo, hay dos o una. La representante de la Junta de Salud precisó que esperan que antes de realizar un comentario como este, se deben cerciorar. Nosotros como Junta de Salud, pues nos damos por aludidos, ¿verdad? Es lógico, porque lo demás, como usted lo dice, son clínicas, pero hospital, solamente el hospital Escalante Pradilla hay acá en la región de Pérez Celedón. Entonces, sería importante decirles que de parte de la Junta de Salud, de la administración del hospital, tanto médica como la parte administrativa, el mensaje es que pueden ir a consultarles para que ellos mismos sean quienes les digan, pero aquí está el mensaje de la Junta de Salud.